Muy buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de ADN Sur en este miércoles 15 de septiembre, en esta mañana ventosa, fresca, por suerte ya no tenemos el alerta meteorológico que teníamos ayer con estos fuertes vientos, pero igual van a seguir estando por lo menos hasta mañana, así que a tener en cuenta esto si salen de sus casas, si todavía no lo hicieron, nosotros como todos los lunes, miércoles y viernes 10 y media de la mañana clavadito acá en el Facebook de ADN Sur y en el canal de YouTube, con estas entrevistas de la mañana y esta mañana hoy nos vamos a ir metiendo con este taller online de la tercera edad que lo venimos realizando ya, lo hicimos durante toda la pandemia, el 2020, organizado por Emek, una empresa del grupo Amanus y nosotros como ADN Sur nos hicimos eco de estos talleres, ¿por qué? Porque en el año 2019 los hicieron de manera presencial, durante el 2020 lo que fue la pandemia, esto obligó a hacerlo de manera virtual y por eso es que nosotros nos sumamos y este año continuamos con estos talleres online y vamos mechando diferentes temas que les puedan servir, no solo la tercera edad, sino que sirven para todos en general, para nosotros, para los más jóvenes, para los no tantos, son temas de actualidad y que nos ayudan a vivir un poco mejor. En esta oportunidad, ¿con qué nos vamos metiendo? Y ya tenemos a nuestra coach en vivo, aquí estamos con Vivi Matano, que es nuestra amiga de la casa. Ya, Vivi, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por sumarte. No, no, yo siempre, es un placer trabajar con ustedes. Bueno, encantado, encantada de tenerte de nuevo por aquí, ya nos habíamos, ya habíamos tenido esta primera charla de la gestión de las emociones, qué significa gestionar las emociones, hicimos hace un mes aproximadamente una primera introducción, ahora vamos a volver a retomar esos conceptos, pero vamos a ampliar y vamos a profundizar un poquito sobre qué significa gestionar las emociones, si es lo mismo, controlarlas, taparlas, cómo las gestionamos, esto desde todo el punto de vista, desde lo emocional, desde cómo podemos manejarnos en nuestro hogar, cómo podemos manejarnos en nuestras organizaciones, en nuestros lugares de trabajo, son herramientas que nos sirven para la vida. Así que, encantada de escucharte, te doy la bienvenida y lo primero que te quiero preguntar para ir metiéndonos de lleno es, ¿qué significa gestionar emociones y por qué es importante hacerlo? Bien, bueno, primero recordarte que nosotros biológicamente somos seres emocionales, ¿no? Nosotros siempre vivimos en emociones, no somos seres emocionales, no hay ningún momento de nuestra vida que nosotros no tengamos emociones. Siempre estamos en emociones y lo importante de la emoción es la que nos permite ponernos en acción, ¿no? Y entonces, básicamente, últimamente, en estos últimos años, se puso muy de moda o se ponen muy de moda muchas palabras, ¿no? Como coaching, gestión emocional, potenciación, y empezamos a usar ese vocabulario, pero a veces no tenemos claro muy bien el concepto, para qué sirve. Y realmente, gestionar las emociones es totalmente diferente a controlar las emociones, a aguantarme las emociones, a tapar las emociones, o a dejarme que las emociones me arrastren. Gestionarlas significa pasar por ese proceso donde mi química emocional genera, si querés, angustia, tristeza, dolor, fastidio, o alegría, placer, ¿sí? O una gama variada de emociones, porque la emoción nunca viene sola, viene en racismo, viene acompañada de otras emociones directamente proporcional, ¿viste? Cuando nosotros, por ejemplo, algo nos enoja, nos fastidia, no solo sentimos enojo, sino que con el enojo sentimos ansiedad, angustia, se nos acelera el pensamiento, nos ponemos tensos, estamos incómodos, hay una serie de emociones que se ramifican con una emoción un poquito más fuerte, y no solo nos afecta desde la química emocional, que la sentimos, sino que a veces la sentimos en el cuerpo, la garganta se nos pone tensa, si estamos enojados o nerviosos, subimos el tono de voz, estamos mucho más rígidos en nuestras posturas faciales y corporales, queremos decir que no, que no nos pasa nada, pero cualquiera que nos mira corporalmente se da cuenta que hay algo que pasa, ¿no? Y básicamente entender que nosotros por cultura, por modelo mental, por tradición, hemos aprendido a veces que de eso no se habla, que los hombres lloran, que no podés estar todo el tiempo que te pasa algo llorando porque entonces no estás de inundad, que si sos un nene y estás asustado, bueno, una vez te banco que te asustes, dos veces te banco que te asustes por el mismo tema, tres veces digo, bueno, che, ya está, dale, dale para adelante, ¿no? O escuchar gente grande que era mi época, no había tiempo para eso y que no pueda entender, ¿no? La cantidad de información que hoy nos permite, mirá Mariana como empiezo aquí, que hoy nos permite vivir mejor, que hoy la información que cualquiera puede acceder a través de estas charlas, en entrenamientos de coaching, en conversaciones normales, entender que somos seres emocionales biológicos mismos. Entonces, podemos decirle al mundo que yo no soy celosa, que yo no me enojo con facilidad, que a mí no me pasan ciertas emociones y el otro no es loco. Podemos, ¿viste? Declarar en el mundo lo que querramos, pero bueno, eso es lo que hablamos para el otro. Pero la verdad es que a nosotros nos pasan todas las emociones. Nosotros no podemos elegir qué emoción tener, porque esto es fundamental que te lo diga, porque mirá, si nosotros pudiésemos elegir qué emoción tener, primero, imagínate, no viviría ansiosa, ni estresada, ¿qué emoción elegirías? Por ejemplo, si podés elegir emoción, ¿cuál elegirías? Contrános. La alegría. ¿Qué otra? La felicidad. ¿Qué más? A ver, la... ¿La qué? Algo que se te ocurra. Y también te lo pregunto, porque viste cómo nos cuesta identificar emociones cuando nos preguntan. Si tenés que elegir emociones copadas, ¿qué le dirías? Ahora si te digo, ché, si tenés que elegir emociones que no te gustan, ¿cuál es esa cariño? Tristeza, tristeza, enojo, bronca, sí. ¿Viste? Estamos más acostumbrados a hablar de las emociones que nos cuesta gestionar, a las emociones que nos generan placer, alegría, empatía, cooperación, y encima de esas emociones que vienen todas juntitas, nos suben al sistema inmune. Así que mirá, qué bárbaro sería. Si nosotros pudiésemos elegir las emociones, bueno, estaríamos todos con el sistema inmune muy arriba, estaríamos todos contentos y alegres, sería un mundo utópico, ¿no? Yo tengo un conflicto con vos y te digo, pará, pará, Mariana, todavía no me hables, que ahí viene la emoción de la alegría y no quiero agarrar la emoción de los ojos. Entonces me tomo un trago de emoción de alegría y aunque me estés hablando de algo horrible, te digo, bueno, contame, sería fantástico. Eso no nos pasa, ¿sí? ¿A nosotros qué nos pasa? Que vos y yo estamos conversando y en el conversar uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha, y vamos interpretando las charlas, vamos pensando, ¿qué me quiso decir? ¿Por qué me dijo esto? Y a veces, en el tono de vos, en la forma de decir, me trae, que por ahí me ponen un mundo que me dice piedra libre, ¿viste? Ahí está, porque cuando nos dicen piedra libre o nos indican a la vulnerabilidad, ¿viste? A quedar ahí enfrentados, nos agarra miedo, ansiedad, bronca, y enseguida nos queremos defender. Entonces te empiezo a explicar o te expleno, ¿no? Y en esas emociones yo no las controlo, me suceden. ¿Y cómo me doy cuenta? Por una química emocional, porque en el cuerpo hay algo que hace, que es distinto al día a día, ¿no? Viene como más fuerte. Y ahí empieza... Sí, decime, amor. Ahora, para entender la diferencia, ¿no? Esto de las emociones y los estados de ánimo. ¿Cómo los reconocemos? Porque, es esto que vos me preguntabas, muchas veces los confundimos. ¿Qué emoción te gustaría tener? ¿Qué emoción no te gustaría tener? ¿Pero eso es un estado de ánimo o es una emoción? Cuando, por ejemplo, yo digo, me siento recansada, y lo siento en el cuerpo, y lo siento en la cabeza. ¿Qué es eso? Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto hace que te venís sintiendo recansada y te duele el cuerpo y la cabeza? Hace un año, desde que nació mi bebé. Bien, eso es estado de ánimo. Eso es estado de ánimo. Porque el estado de ánimo lleva mucho tiempo, es inconsciente, se preinstala antes que lo declare. ¿Sí? Cuando yo digo, ¿sabés que últimamente no tengo ganas de nada? Eso es un estado de ánimo. Y te pregunto, mirá, ¿y cuándo te empezó a pasar? Ay, no sé, ¿sabés que no sé? El estado de ánimo, no podemos identificar cuándo entró en nosotros y se instaló. El estado de ánimo es el estado en que nos toma la mirada del mundo en que tenemos. Cómo estamos mirando el mundo, ¿no? Es como que te ponés los lentes y si estás en un estado de ánimo de tristeza o de angustia o de desgano, decís, ay, no sabés, últimamente estoy redesganada. Vamos al cine, no, no quiero ir. Vámonos de vacaciones, no, un embole con esto de la pandemia. Pero si a vos te encantaba, entiendo, sí, pero ahora no quiero ir. Bueno, vamos a comer con amiga, bueno, después te aviso, no tengo ganas. Y no te puedo explicar bien por qué. ¿Sí? Eso es el estado de ánimo. La emoción es distinta. La emoción me puede hacer captar a mí qué evento me puso, cómo me puso. Te voy a dar un ejemplo para que vean. Emoción y estado de ánimo es casi lo mismo, pero no es tal cual. Y está bueno que nos tomemos este tiempito con un ejemplo casero para que la gente sepa cuál es la diferencia. Yo ponele, puedo estar en mi casa lo más bien, riego las plantas, voy afuera, el patio, la naná, estoy lo más bien. Entro a mi casa, me llaman por teléfono de la tarjeta de crédito y me dicen que hay una deuda de 30.000 pesos. Y yo me sorprendo, ¿no? Digo, ¿cómo? Primero digo, hola, sí, qué tal, lo más campante, como un día normal. Y la chica o el chico me dice, señora Viviana, mire usted tiene una deuda de 30.000 pesos. ¿Cómo que tengo una deuda de 30.000 pesos? Mirá cómo cambia toda mi corporalidad, cómo sube esa química de asombro, me pongo ansiosa, quiero saber qué pasa, me asusto, no lo tenía planeado. Entonces digo, bueno, no, pará que voy a averiguar, esperá, qué sé yo, ahora te llamo. Y no es que corto y me olvido, me quedo como preocupada, entonces empiezo y llamo a mi pareja, le digo, che, escúchame, que hay una deuda que esto que lo otro, y ponéle mi pareja. Y dice, ah, no, sí, me olvidé de avisarte que compré los materiales. Ah, era eso, pero no sabés el susto que me pegué. Con las emociones podemos identificar qué evento en algún momento del día me trajo más intensidad, ¿sí? Y rápidamente, cuando ese evento o ese suceso pasa, gestiono todas las emociones y se me pasa. Y ya está. Y llamo a la tarjeta y digo, che, mirá, no, ¿sabés qué? No, no pasa nada, sí, compramos los materiales. Y salgo al patrio a regar porque me olvidé, ¿sí? La emoción, por suerte, es efímera. ¿Qué significa? Que viene, impacta, se instala un rato en el cuerpo y después que el evento pasa, por lo general se va. Y gracias a Dios que nosotros tenemos emociones efímeras. No, imagínate, cuando nos asustamos o estamos ansiosos, si la emoción no seguiría, rápidamente el cuerpo se pensaría, se pensaría, se pensaría hasta que terminaríamos en el cuarto o en una CV o en algo. Ni tampoco en alegría. No podemos estar, yo te veo a vos en la calle y yo no digo, hola, y me quedo ahí 20 años diciéndote hola. ¿No? Digo, eh, hola, tengo un momento de alegría, te sonrío todo y de repente te cuento, che, ¿cómo estás? Y de repente decimos, sí, viste, toda la pandemia. Uh, no me digas. Y pasamos por un montón de emociones que se van como entrando y saliendo del cuerpo. Y por ahí me encuentro después con un amigo y digo, ah, estuve con Marianita, no sabés qué lindo, tuvimos una charla, la pasamos bárbaro, matamos de risa. Podemos, con las emociones, podemos identificar los eventos. Claro, son más efímeras, es como que tienen un principio y un final y los estados de ánimo son como más, un poco más prolongados en el tiempo, difíciles de identificar qué fue lo que lo disparó. Eso se entiende bien. Y el estudo de ánimo, ¿dónde viene? De la sumatoria de emociones que tenemos muy repetitivas. Porque aquí podemos tener, y otra cosa, tanto las emociones como los estados de ánimo cambian, ¿sí? Las emociones en el día tenemos un montón. Y el estado de ánimo lo podemos tener. Un año, dos semanas, seis meses, depende. Porque nosotros adentro no es que tenemos un laboratorio interior. ¿Por qué tenemos estado de ánimo? Bueno, porque nuestro cuerpo químicamente se adapta a esas emociones. Mirá, acá voy a dar un ejemplo que seguro que todos los que estén escuchando se van a sentir identificados, sobre todo en la pandemia. Viste que la pandemia empezó primero, nos trajo emociones de miedo, de pánico, de incertidumbre, de no saber qué pasa. Y eso, viste, nos tenía un poco tenso. Entonces teníamos tanto miedo porque era una situación que la verdad que no controlábamos, como la vida. No la controlamos, solo tuvimos elegir qué hacer con eso que pasa. Y en un momento éramos súper obedientes. Había que encerrarse en donde cerrábamos, no salíamos ni a la calle, ¿no? Entonces, porque teníamos mucha incertidumbre, era algo nuevo y nos tenía alarmado. Hasta que nos fuimos como adaptando. Pero, ¿qué nos pasó en la pandemia? Bueno, empezamos a mirar tele, a tirarnos en el sillón a ver Netflix, encima que viene el invierno. Entonces estuvimos como dos o tres meses diciendo, ay, qué preocupado, estoy en mi casa, tiro tele, leo, tengo tiempo para todo. Pero resulta que pasó marzo, abril, mayo, junio, yo tirada en el sillón mirando Netflix. Y en agosto tuvimos que salir a trabajar o hacer algo y ahora me cuesta. Porque mi cuerpo emocionalmente se adaptó a esa química emocional. Entonces ahora tengo que volver a lo que era antes, a hacer horario en el laburo, a no hacer Zoom. Porque te digo que de estas consultas y de estos entrenamientos, Mariana, tengo 20.000 problemas con la gente, ¿no? Vamos a contarle a la gente, vos trabajás mucho con instituciones, con empresas, con organizaciones, con comercios de Comodoro. Coacheando a empleados, a la gente que forma parte de las organizaciones. Y esto que vos estás mencionando es una de las consultas más frecuentes que ha aparecido, digamos, post-pandemia, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y post-pandemia destapa muchas cosas. A ver, destapa algo que siempre estuvo, pero ahora está más aumentado, que es la fobia, los miedos. O sea, tengo miedo a contagiarme de COVID, eso era lo primero. Después la muerte se hace más presente, porque nuestro cerebro tiene información todo el tiempo. Murieron tanto, murieron tanto, este murió, este no murió, este está enfermo. Y nosotros, todo lo que escuchamos, nos genera química emocional. Por eso yo siempre recomiendo estar informados, pero en proporción, en uso, no en abuso y en adicción. Porque cuando yo me pongo a ver una película o una noticia de robo, asalto o de COVID, que murieron tantos, o viste ahora las imágenes de las torres gemelas por el 11, cuando yo me pongo a ver eso no es gratis, ¿eh? Aunque yo esté viendo y tomando mate, voy a hacer el astin, si querés, ¿no? Y digo, uh, mirá, yo me acuerdo del 11 de septiembre. Mientras estoy haciendo eso, en mi cuerpo se están generando químicas emocionales bastante similares a las que tuve el 11 de septiembre. Claro, se recrean esas emociones, lo que yo sentía en el momento, ¿no? Cuando uno, pasa cuando uno cuenta algo, algún accidente que le pasó, digamos, lo vuelve a vivir, lo revive, lo trae al presente. Bien, y ahí genera la química parecida, genera angustia, tristeza, ansiedad. Lo que pasa es que también es genial conversar de lo que nos pasa y no podemos solucionar, porque esa es la manera de solucionar emociones, la manera de poder transitar por las emociones tiene tres pasos. Una es que hay que aceptar que somos seres emocionales y que no podemos saber qué va a pasar, solo podemos elegir qué hacer con eso que pasa. La ventaja es que somos seres de interpretación. Entonces yo puedo tener, ponele, pude haber, tuve un accidente, ponele de auto, no me pasó nada grave, pero me pudo haber pasado, y tomo esa experiencia, no desde, ay, no quiero manejar más, me va a pasar algo, sino digo, che, es verdad, yo nunca andaba con el cinturón adentro de la ciudad, y ahora con lo que me pasó, no, yo el cinturón me subo al auto y me lo voy a poner, mirá vos qué cosa, puedo aprender y me puedo potenciar, o puedo interpretar, no, yo no manejo más porque voy a chocar, porque, y ahí ponemos todos los miedos, porque, a ver, siempre buscamos una excusa para que se destape todas nuestras cuestiones que tenemos en la vida, como nosotros somos seres emocionales, nos pasan cosas, y es mentira que cuando sos grande la manejas mejor que cuando sos chico, no, la manejas mejor si laburás en vos, porque si vos vivís escapando, vas a sufrir todo el tiempo, o te va a costar mucho hacer frente a la vida, tengas 8, 12, 26, 40, 50 o 70 años. Nosotros, desde el momento que podemos aceptar, bueno, somos seres emocionales, yo no manejo mis emociones, yo lo único que tengo es que cuando las emociones me pasan, porque recién ahí tomo el control, fíjate que ni siquiera puedo elegir la emoción, no puedo tomar el control de la emoción y solo me doy cuenta cuando tengo que empezar a gestionar cuando realmente siento esa emoción. Puede ser desde un enojo terrible hasta una locura hermosa de placer porque me enamoré, o una noticia hermosa que me dio mucha satisfacción, y fíjate nuestro cerebro, cómo siempre tiende a ver la escasez que me puedo ganar la lotería, y digo, ay Mariana, no sabés, me gané la lotería, qué bueno, uy, vive, no me digas cuánto ganaste, 10 millones de pesos, uy, no me digas, qué sé yo, y qué vas a hacer, ay, no sé, no sé, no sé, porque yo no sé nada de esto y ahora no sé, y me van a empezar a pedir plata y no sé qué voy a hacer, y ahí entro en pánico, desde la alegría, entro al pánico, ¿no? Entonces digo, ¿y todo por qué? Porque nosotros interpretamos los eventos. Entonces, siempre digo yo, para hacerlo exagerado pero bien didáctico, que entre el cielo y el infierno hay un pasito, porque la gestional depende de cómo la interpretes, ¿no es cierto? Claro, porque ahora, por ejemplo, tengo plata y ya no sé qué voy a hacer con la plata, me van a querer robar, ya paso de la felicidad y de la gratificación a hacer un problema. Y ponele, y entras y tu marido te dice, ¿pero qué te pasa si estabas alegre hablando conmigo? No, lo que pasa es que me puse a pensar que si nos empiezan a pedir plata y el contador y el banco, ¿y dónde lo ponemos? Y él dice, bueno, pará, no pienses eso, ¿por qué te pusiste así? Ay, no sé, porque estábamos hablando de la lotería y bueno, pero tenés razón, mejor disfrutar esto. Ahí pudiste identificar qué evento te estaba cambiando la emoción y poniéndote ansiosa, te angustiabas, y al identificar el evento podés identificar las emociones y ahí las podés gestionar, porque ahí podés decir, no, no, la verdad que esto me hace mal ponerme a separar, me voy a tranquilizar a ver qué es lo que me molesta tanto. Porque aquí guarda, ¿eh? Siempre es bueno preguntarse eso, ¿no? Un poco la clave es esa, a parar y decir, ¿qué es lo que me está poniendo así? A ver, ¿cuál es mi preocupación? ¿Qué es lo que me hizo entrar en pánico o tener miedo? Y una pregunta hermosa que siempre le digo a mis alumnos en la formación de coaching es, ¿qué estoy interpretando yo en mi mundo? Que tal vez en el mundo del otro no pase. Ponele, vos me decís, por mensaje, hola, Bibi, hoy a la tarde tenemos que hablar. ¡Jo, claro! Yo pensé que te pongo, ok, pero adentro mío estoy, ¡ay, estoy reposado! Pero, ¿por qué? ¿por qué me pone esto hasta ahora? Y empiezo, yo quiero decirle a todos nuestros oyentes que cada vez que yo pienso, siento. Y hay química emocional en mi cuerpo que pasa factura o que pasa potenciación, ¿no? Porque también puedo pensar cosas alegres o puedo gestionar. Mira, yo llevo 16 años de esto, ¿no? Hay que ejerciéndolo. Escorpiano. Me sigo enojando con la misma intensidad, pero la gestión emocional me ayuda a esto. Antes me enojaba y de cero a mil te iba a 200 kilómetros por hora en centésimas de segundo. Ahora me enojo de la misma manera, porque yo la intensidad de la emoción no la puedo controlar, la química. Pero cuando ya me doy cuenta que me estoy enojando, digo, stop, pará, Vivian. Porque no es lo mismo que mi enojo esté a 5, que a 100, que a mil. Porque en 5 tengo un poquito de estrés, tengo el cerebro más enfocado en reflexionar qué me pasa, puedo respirar, parar y reflexionar. Si me voy a 100, ya me aceleré, me estresé mucho, estoy muy nerviosa y ya mi cabeza empieza a tirarme muchas ideas negativas. Y si me voy a mil, me arrasa la emoción. Y digo, hola, voy a llamar a Mariana y le voy a decir que si quiere hablar conmigo, te llamo y te grito y vos me decís, pero Vivian era para hacerte una propuesta laboral con él, ¿no? Porque a veces entramos en ese círculo, porque nosotros nos contamos historias. Nosotros tenemos una realidad, una interpretación y una historia. Mirá qué loco comunicarnos, la comunicación es un milagro. Entonces cuando estoy ahí, digo, bien, a ver, ¿qué estoy interpretando en mi mundo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me da miedo de esto? ¿Qué me dijo Mariana? ¿Qué me quiere hablar? Bueno, ¿y qué, pasó algo? No, no pasó nada. Claro, por ahí en estos casos que uno no lo hace, ¿no? Es decir, bueno, buenísimo, nos vemos mañana, hablamos mañana, pero adelantame algo. ¿Qué me querés decir? Como para bajar un poco la ansiedad. Pero buenísimo, Mariana, en esto. Tengo herramientas, tengo la pregunta disponible. Viste que a veces hasta nos da miedo preguntar. ¿Por qué nos da miedo? Nos da miedo preguntar por el miedo que siento. Eso es lo que, digamos, lo que no podemos a veces identificar. Digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué quiere hablar conmigo? Mirá, estoy pasando un momento de miércoles, ¿sí? Por no decir otra cosa, porque es más intenso, por nada. Entonces digo, ay, no, no, le voy a preguntar algo. Mejor no va a pensar que soy una pesada. Y ahí empezamos con la historia. Y en cambio digo, sí, digo, ¿qué? No hay tema, pero Mariana, ¿sobre qué tema es? Y ponele, me pone, no, no, es por un proyecto, un laburo que quiero hacer con vos. Y digo, ah, ¿qué? Ahí gestioné las emociones y estoy chocha. Y me ahorré 45 minutos. 24 horas o 48 horas hasta que te vea maquinándome y voy a mi casa y voy a mi casa y voy a mi casa y no sé qué me llamó Mariana y no sé qué quiere. Y bueno, mañana yo voy a ir, pero si me dice algo, aunque no sé bien yo qué hice. Y todo eso, Mariana, no es gratis para nadie. La química emocional nos genera mucho. Sobre todo, Vivi, para nuestro cuerpo no es gratis. Porque esto que vos decías, ¿no? Las emociones nos hacen sentir cosas físicas. Sí. Entonces para nuestro cuerpo tampoco es gratis. No, digo, para nuestro cuerpo, para nuestra mente. A ver, cuando yo estoy muy enojada, muy frustrada, encima elijo no hablar, estoy muy incómoda con los temas, hago un montón de fuerza, la primera pregunta que me hiciste hoy, para controlar la emoción. O sea, para que nadie se dé cuenta, ¿no? Pone, yo estoy enojada con mi pareja, pero no le digo nada. Pero adentro yo tengo la química a mil del enojo, ¿no? Lo siento en todo el cuerpo. Sube el estrés, se acelera el corazón, se extensa el cuerpo, se extensa el cuello, estoy nerviosa, estoy todo el tiempo pensando. Y llega mi pareja y yo siento adentro. Eso, pero digo, hola, ¿cómo andás? Pero estoy controlando. Entonces estoy haciendo un esfuerzo que me tiene en coherencia. Siento una cosa, pienso otra y digo otra. Y acompaño con el cuerpo como puedo. Si mi pareja está todo un día en mi casa y yo no le quiero hablar de ese tema y trato de disimular, le va a costar horrores. Pero te puedo asegurar que cuando se vaya yo caigo a la cama así, desplomada, con un cansancio como si me hubiesen pasado por arriba una máquina. ¿Por qué? Porque estoy haciendo tanto esfuerzo para oxigenar el cerebro y para controlar ese control de que no se me note nada, que termino súper agotada, pero estoy teniendo mucha energía. Y el estrés me está haciendo... ¿No? Y lo que hay que entender aquí, que no es lo que querés que el mundo vea de monstruo. Sino la pregunta es, ¿cuán sano quiero estar yo para el mundo? ¿No? Porque ahí cambia el ritmo. Digo, ¿es normal enojarse? Sí. A ver, las emociones no son ni malas ni buenas, ¿eh? Porque, a ver, enojarse es bueno también porque el cuerpo... Es válido. Sí, pero es bueno porque el cuerpo está preparado para tensarse con el estrés bueno, después pasa el estrés malo, y de repente así como se tensa, necesita aflojar en algún momento. Entonces que yo haga esta descarga, pero ahí es una descarga, ¿no? Bueno, aparte, si yo me enojo es porque conocí algo que me importa, porque si no, no me enojaría. Si yo estoy triste es porque en su momento algo me puso alegre o me importó. Siento amor y por la pérdida siento tristeza. Dejemos de ver las emociones como, no, me pelé con un novio, estoy re angustiado porque él no me quiere más, yo estoy re triste, pero bueno, si él no me quiere más yo no voy a llorar como una tonta. Bueno, llorá, porque es lo que sentís. Diferente va a ser si llorás, estás hablando y pasan siete años y seguís en el mismo lugar. Ahí es otra cosa. Que sientas tristeza porque tuviste una pelea con alguien que no te imaginabas, no pudiste llegar a un acuerdo, te terminaste peleando aunque no lo querías pelear, y era tu amiga o era importante para vos. No es igual decir, che, mirá, la verdad que no sé, no podemos negociar y la verdad que esto me pone triste. Enseguida no sale lo tuyo. Bueno, no, si él, claro, ella no quiere hablar, listo, para mí, fue, ¿qué querés que haga? Pero desde ese lugar yo estoy con una química emocional negativa. Si fuésemos eternos no hay problema, pasaría, pero la vida es por ti. Pero la vida es finita, es verdad. Vivi, te hago una última consulta que tiene que ver con este tema que tocaste en el transcurso de la charla, y es, y ya te voy liberando, la gente que tuvo que trabajar en pandemia en su casa, que vos decías, bueno, esto al final está bueno porque en realidad estoy tranqui, ahora, eso también no es gratis, en el sentido de qué pasa con las relaciones sociales, qué pasa con nuestros contactos laborales. En algún punto mucha gente empieza a extrañar esa rutina, ese salir de mi casa, ir al trabajo, tomarme un mate con mi compañero de trabajo, compartir mi diaria y volver a casa. Ahora todo, o por lo menos durante el 2020, y hay mucha gente que todavía está trabajando desde su hogar, todo transcurre en un mismo plano, ¿no? Dentro de la casa, trabajamos y cocinamos, también hay una necesidad a la vuelta a esta normalidad, ¿esto también te lo han planteado? Sí, ahora está pasando de todo. Mira, antes tenía gente que no quería volver y hacía lo imposible por no volver. Viste que todavía hay gente que porque tiene algunos antecedentes, algunas cuestiones, se tiene que seguir quedando en la casa. Bueno, hay gente de esas que está vacunado y dice, no importa, yo quiero volver, ya no quiero estar en mi casa, ¿no? Hay otra gente que disfrutó un montón en su momento estar en Zoom, pero de repente ahora dice, no, mira, ahora los chicos empezaron a ir a la escuela, mi marido empezó a ir al trabajo, yo no puedo estar todo el día por Zoom, los nenes tienen horario, vienen, van, es un lío, no me puedo concentrar, porque la casa empezó con otro dinamismo. Aparte, como las emociones son esfímeras, todo lo que nos ocupa en un tiempo, después baja la intensidad, ¿entendés? Si no, cuando nosotros nos enamoramos, el mejor estado, digo, yo siempre pregunto, ¿cuál es el mejor estado que preferís estar cuando conoces a alguien? Bueno, la química más copada y más sana es el endorfinamiento, porque ahí tenemos la endorfin arriba, mira, tenemos alegría, empatía, cooperación, felicidad, placer, paz y goce. Entonces, me acuesto a las 6 de la mañana, me levanto 6 y 10 para ir al laburo, soy la mujer más feliz. En el laburo, en un lío, siempre estoy, ah, con los míos, digo, bueno, chicos, no importa. Todos, ¿viste? Dicen, ¿qué le pasó a Viviana? Bueno, Viviana está enamorada con la química arriba y todo es rosa. El estado de ánimo de Viviana por 3 o 4 meses me pongo los lentes del placer. Luego decís, no, porque estoy complicada en el laboratorio. Viviana, quédate tranquila, no pasa nada, ¿no? Ahora, si me peleo o sigo en pareja con esa persona, un año, dos años, tres años, cinco años, lo que sea, voy a seguir enamorada, pero de otra manera. La química emocional del enamoramiento, que eso sí es una emoción porque es deseo, la emoción es deseo. El amor también es una emoción, pero guarda, el amor se construye, ¿no? Por eso después la pareja, cuando empieza a llevar un montón de tiempo, bueno, empieza, tiene que trabajar mucho en recuperar distintas emociones y tiene que trabajar también mucho para gestionar emociones. Te conocí, te encantaba pescar, y yo era la mujer más feliz del mundo, y me decís que vas a pescar con tus amigos y me dijeron, ¿cómo te vas a pescar? Nosotros vamos cambiando, entonces, es bueno saber que nos pasa de todos. Y hoy la pandemia nos trae una variedad de gente o de mucha gente que lamentablemente empezó a sentir miedo, fobia, angustia, aburrimiento, o necesidad de un cambio que te dice, tengo que salir de mi casa, llévame a laburar, y te lo dice, y te lo declara así, Vivi, le grito a los chicos, me peleo con mi mujer, todo me cae mal, porque ya está en un estado que no puede gestionar sus emociones y hace que ese entorno familiar, porque las emociones son contagiosas, peor que el COVID, no pueda recuperar su equilibrio. Y a veces me recomendamos, si el trabajo no lo puede traer por una cuestión médica, bueno, que cambie la rutina, para que cambie la química emocional, que baile un poco en la casa, que haga una caminata, que dé vuelta a la manzana, que haga una actividad en la casa que nunca hizo para generar nueva sinapsis, que lea, que busque cosas de placer, y también lo acompañamos a que, no que piense en positivo, sino que diseñe o gestione espacios donde se pueda mover con emociones más tranquilas, porque cuando nosotros estamos con emociones muy tóxicas, con mucho, una cosa es la tristeza, otra cosa es la depresión, ¿no? Cuando estamos con emociones muy angustiantes, nos cuesta mucho reflexionar y encontrar espacios para actuar mejor. Vos, ¿sabes? Vivi, ahí estoy leyendo algunos comentarios de la gente que te va sumando, pero yo me río mucho con vos cada vez que hacemos las notas, porque es la vida misma, realmente, vos al estar en contacto con tanta gente y al recopilar tantas experiencias, parece que vos estás hablando de cada uno de nosotros cada vez que lo traes al relato, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, Beatriz, muy bueno para reflexionar, qué útil este taller, repetir, por favor, temas por el estilo. Bueno, nos saludan desde La Rioja, Cándida, está súper interesante la charla, pero los subtítulos muchas veces no coinciden. Bueno, eso es un reto para mí, ¿no? Pusimos cómo reconocer nuestras emociones y también aclaramos, Romina, que este curso se enmarca en un taller para la tercera edad, pero también dijimos que va para todos, para todas las edades. En realidad, en aquel momento se pensó, o por lo menos durante el 2020, para la tercera edad, porque era la población de alto riesgo y a la que más teníamos que cuidar en este contexto de COVID y que pedíamos, por favor, que no salieran de sus hogares. Entonces, era también una manera de acompañarlos, ¿no? En este transcurrir de esta cuarentena que fue eterna, por lo menos para nuestro país. Pero, Mariana, déjame decirte para Romina que Romina puede reconocer muy bien sus emociones por la química emocional. A veces no tiene el nombre perfecto, pero cuando yo digo, ¡ay, qué pasó! Ahí tengo, mira, Rom, tensión, ansiedad, angustia. Estoy muy tensa. Desde ahí la posibilidad de acción es poca reflexión. Me van a hablar y voy a escuchar la mitad. A veces estoy pensativa y me largo a llorar. Bueno, estoy triste, estoy melancólica y aparecen ideas de lo que me puede poner así. También a veces no reconozco emociones. Que en eso tiene razón Romy. A veces digo, sí, sí, no me siento bien. Pero no sé qué tengo. Pero sí reconozco que estoy más para no gestionar, para no accionar de buena onda o más desganada, que si te diría, ¡ay, no sé qué tengo! Pero últimamente me siento bien y entonces, bueno, estoy re buena onda. Y por ahí no puedo identificar cuántas emociones tengo. Pero sí sé que el espacio de acción, porque la emoción me pone en acción, es para, si está buena onda, Romy, bueno, a llamar amigas, a hacer proyectos, a buscar cosas que te gustan. Eso va a seguir aumentando la química emocional. ¿No? Bueno, ahí está, mensaje para Romina. Después también Betty Lanchetas, que seguramente te conoce, porque me dice, hermosa charla, Vivi, me encantó verte nuevamente. Ahí tenemos el fans club de Matano. Vivi, yo me quedo con esta frase que dijiste, cada vez que pienso, siento. A mí me parece como una síntesis perfecta de todo lo que estuvimos charlando hoy. Porque como los pensamientos me generan emociones, ¿no? Como lo que escucho, lo que pienso, me genera algo en el cuerpo. No es gratis. Cerebro y corazón totalmente unidos. Pensamientos buenos, emociones buenas en acción. Pensamientos malos, emociones más fuertes, ¿no? Digo, cuando empiezo a pensar, esto no me va a salir, me va a ir mal, no me quieren, me van a retar. Tengo emociones como ansiedad, fastidio, miedo, bronca. El proceso de acción es más cortito. Y encima mi química emocional, si no trato de salir de ahí o reflexionar, empieza a traerme una química que el cerebro y el cuerpo empiezan a adaptarse a esa química. Cuando pienso, ay, qué bueno, porque escuché a Vivi y a Mariana hablar, bueno, lo que me pasa a mí tampoco es que es tan malo. Bueno, tuve un momento de angustia y qué bueno que pude salir, que puedo cambiar. Hoy voy a salir a caminar, no importa, aunque me cueste. Bueno, ahí está generando química distinta. Un laboratorio interior, Mariana, adentro, ¿eh? Cuando digo, voy a salir a caminar, a tomar sol, a ver si puedo cambiar este estado de ánimo, subí endorfinas, aumentó la serotonina, bailá en tu casa, 10 minutos, 5 minutos, nunca bailá en tu casa, bailá en tu casa, levantaste endorfinas, ¿sí? Dopamina, levantamos una mano y la bajamos, levantamos una mano y la bajamos, levantamos una mano y la bajamos, generamos dopamina. ¿Sí? Y fíjense cuando estamos tiradas en el sillón, el ejemplo que les di, que digo, ay, no me quiero levantar, tengo que ir a caminar, viste que nos cuesta un montón salir de ahí, pero cuando salimos a caminar, cuando volvemos nos sentimos mejor. Hay que ganar el proceso para cambiar la química del músculo. O cuando uno lo hace en grupo, o con alguien que te arrastra y te dice, dale, levantate, vamos, 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 eso es genial. La verdad que, bueno, hay que ganarle a eso, pero, bueno, te repito, me quedo con esa última frase. Y están muy buenos estos espacios donde podemos charlar y poner en palabras las cosas que nos pasan. Y también esto que vos decís, ¿no? Decir, bueno, no es tan grave lo que me pasa. O en realidad validarlo, pero darnos el permiso de sentirlo para que esta emoción que llega pase y se vaya. Y también te digo, uy, qué grave lo que me pasa, porque estoy acá y no puedo salir. Bueno, entonces tengo que pedir ayuda. Pero no está mal, porque solo no podemos, somos con otro. ¿Sí? No es la declaración para el mismo fácil, ¿no? Porque hay gente que realmente la está pasando muy mal y no puede salir de ahí. Hay gente que está psíquicamente, ya es un tema de un psicólogo más severa, pero sí saber que si vas al lugar indicado o pedís ayuda o tratás de conversar o buscás una vuelta y no te quedás atrapado en que, bueno, yo ya probé de todo y no puedo cambiar. Mentira, los seres humanos cambiamos siempre porque somos seres de interpretación y porque nuestras emociones cambian todo el tiempo. Entonces, no hay que tener miedo a la vulnerabilidad. Es parte de la vida. Cuando nacemos, nadie nos asegura que la vida es todo el tiempo ser feliz. Facebook, Instagram, fotito y siempre sonriendo. Cuando terminé de sacarme la fotito, me pasan un montón de cosas. La vida te golpea, con el permiso de todos y educativo, te caga palos, te hace sufrir y también te da alegrías y te da fuerza y cada vez que nos caemos también tenemos la gracia y la fortuna de podernos levantar. Entonces, la vida va a ser eso. Brown decía, si querés ser valiente y corajuda, acordate que la arena va a estar todo el tiempo y siempre va a ser con miedo, pero el coraje, el miedo siempre te va a acompañar, pero el coraje es más fuerte. Y eso es en nuestra vida. Vamos a tener tiempos espectaculares, momentos geniales y de mucho disfrute y momentos que a veces, sin saber, quedamos tirados en la arena, sangrando y mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad nuevamente de levantarnos. Y esa es la vulnerabilidad del ser humano, de convivir y de transformarse juntos. Y no por estar mal, ser una persona que no encaja en el círculo. Todos estamos mal y todos estamos bien. ¿Y qué es estar mal o bien? Una interpretación, ¿no? Cada uno debe elegir dónde mejor se sienta. Vivi, me quedaría toda la mañana charlando con vos y tomándome unos mates, como en alguna oportunidad lo hemos hecho en otros contextos. Y no soy la única porque acá Cándida nos dice muy buena la charla, Ana Ponce, hola, Vivi, te saluda, Mónica, dominé, muy buena charla, a veces el ritmo y la rutina de todos los días no permite gestionar emociones y nos enfrascamos o enroscamos en nuestros pensamientos. Así que, bueno, todo para compartir. Vivi, te despedimos, te agradecemos muchísimo, pero también te comprometemos para volver en otra edición de estos talleres online. No vamos a decir porque se nos va a enojar, Virginia, nuestra stream vidente que nos decía que los subtítulos no coincidían porque no es solo para la tercera edad, esto es verdad, sirve para todos. Así que te agradecemos muchísimo y seguramente nos vamos a volver a encontrar con otro tema o con una segunda o tercera parte de este mismo. Cuando quieran, siempre un placer y déjame decir que si la gente me quiere conectar puede entrar a Instagram o a Facebook haciendo coaching, todo junto, haciendo coaching y ahí pueden compartir conmigo, bajo frases, comparto imágenes, algunos videos y también se pueden comunicar conmigo si quisieran. Es Siendo con S-I-N-D-O para que no es haciendo, es Siendo coaching para que la gente claro, para que no se confunda. Siendo Siendo coaching. Coaching. Perfecto. Vivi, te mandamos un beso enorme y un abrazo sobre todo. Gracias y nos vuelves a encontrar en cualquier momento. Dale, suerte. Bueno, ahí estábamos con Vivi Matano, coach ontológica, directora de la escuela Siendo y muy reconocida acá en Comodoro porque es una profesional que trabaja decíamos con muchas organizaciones, instituciones, comercios de Comodoro y más lo que fue en esta época de pandemia con todas estas cosas nuevas que han aparecido en el medio y que nos han generado emociones, sin duda, lo que charlábamos hoy, ¿no? Cómo gestionarlas, cómo validarlas. Nosotros nos pasamos un poquitito de horario, pero bueno, valió la pena con esta charla súper interesante con Vivi Matano. Nos volvemos a reencontrar el viernes 10 y media de la mañana aquí en el Facebook en vivo de ADN Sur y en el canal de YouTube. Les mandamos un beso grande a todos, sigan conectados, los invitamos a que sigan ADN Sur para enterarse primero de las noticias más importantes del día. Que tengan buena jornada. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.